Dando vuelta a la página, ya no pienso en mi lápida Pienso en mi vida, en su vida, en bajada Y no encuentro la salida, en la ida de la búsqueda Queda la tristeza que empieza y que pesa en la mochila de recuerdos Me acuerdo de cada vivencia y carencia que pienso No para atrás detrás, más vas dejando huella Es la estrella que alumbra mis pasos Arraso con falso abrazo, que asco, no participo en este fiasco Me arranco al toque de lo malo, al pobre árbol lo abrazo Y yo no lo talo, que raro, tanto que piensa mierda Apulenta, me enerva, que no permita la planta en mi huerta Deserta o acepta, el sistema es secta Detecta, te tiene vida entera trabajando como proleta Escribo esta letra en mi grano de arena Que pena, que más fuerza, que razón haya sido el... Mi mente se queda pegada en el pasado Quisiera saber, cuán grande es la piedra con la que tú has tropezado Mi mente se queda pegada en el pasado Quisiera saber, ya Me miro al espejo y quedo perplejo Mañejo y de la juventud a paso rápido me alejo De niño pensaba que sería cuando grande Ahora que soy grande pienso en que queda poco para ser viejo Viajo liberándome de ataduras, ocupando la escritura como armadura Llevo marcas de por vida como quematuras La fruta inmadura igual madura aunque la esperas la tortura Pensar en felicidad eterna e ilógico Dime que pasar del llanto a la risa no es mágico Acuático es siempre superar momentos trágicos Rendirse a la primera, nunca pa' mi fue lógico Si hay miles de piedras en el camino Quisiera saber cuál es mi destino Agradecido de lo que he vivido Si lo malo o lo bueno no hubiera existido Mi mente se queda pegada en el pasado Quisiera saber cuál es mi destino Cuán grande es la piedra con la que tú has tropezado Mi mente se queda pegada en el pasado Mi mente se queda pegada en el pasado Sube a la radio Música ¡Gracias! ¡Gracias! Técnica mixta 2-0-1-9 Miércoles 28 Salsoteca Maestra Vida